Música Hey que onda amigos de youtube como estan aqui con ustedes MokiESAGAMY trayendoles un nuevo video señores Este Lo que es La campaña Sniper Elite Versión 2, a capitulo numero 4 Vamos a ver que pedo señores, este me aparecen Unos lugares, oh fuck Que paso Que paso, que paso Use cover, use cover god damn it Ah, muchos me estaban diciendo Que Como se llama, es Bucky, que pedo esto no es Call of Duty Y es cierto raza Pero por algun motivo es mi estilo de jugar Como te hagas chas Oh shit Sniperazo, ya la cague Otros me dicen Fuck Otros me dicen Smokey Por que no Hace zoom No se a que zoom se refieren Ustedes razas Se lo juro No se si haya otro zoom En este pedo Porque, osea Aquí estoy haciendo zoom Miren No se si Huevo En todo el rostro No se a que zoom se referirán Loco, osea Porque aquí hago zoom Y me dicen El moqui va a más zoom Que aquí que allá Oh Es con el mouse cabrón Ya, miren Aquí Ah huevo Ya se Perdónenme Porque soy medio Astúpid Pero bueno Ya se que pedo Como es lo que tengo que hacer Esta onda Parece que ando Un sniper un poquito Más poderoso No se porque Pienso que eso Puede llegar a ser Oh fuck ¿Dónde estás tú cabrón? Oh shit Fuck No te quedes callado cabrón Luego les pasa a ustedes Que de repente Están así bien emocionados Y se quedan callados Loco Que pedo Oh oh ¿Quién me está? ¿De dónde me disparan? Ah Loco Correme Es que eso es lo que no me gusta Osea No tengo tanta paciencia cabrón Mira Ahí fue la última vez Que me vieron Eso también Ya lo descubrí Y bueno pues Vamos a ver que pedo ¿Dónde estás loco? ¿Tú a dónde fue? ¿Qué fue lo que pasó aquí loco? Se me puso una pantalla negra boludo Tengo que encontrar primero Voy a matar a este pendejo Espérate Si no me equivoco Si no puedo subirme aquí Vamos a ver Oh aquí abajo Pegó esa bala Abajo Ya Chingaza tu madre Loco Fuck Fuck Que pedo No me está yendo muy bien No me está yendo muy fucking bien No me está yendo muy bien Este capítulo puede durar mucho tiempo Raza Vamos a ver si lo voy a pegar No voy abajo Aquí tiene que ser A esta altura Puta No te muevas Sun de mierda No te muevas A huevo Puta al fin No mames Que efectos más perrones le ponen cabrón Puta Ay Pensé que era un fecha No mames A 180 metros me lo quebré Por aquí había otro No ya no está Ok Gracias a todos los que les está gustando la serie Señores No se les olvide poner su like Ya que puta Eso ayuda un chingón Este Ver el apoyo de ustedes Que les están gustando los videos Y así Y así Y así Vamos a ver que pedo No veo a nadie No veo a nadie Ok Aquí están estos manes Oh fuck No Puta Te quedaste estrobado Fucking shit Motherfucker Reiniciar No lo entiendo Miren Dice aquí Estas botellas de vino Botellas de oro A que se A que se refieren No entiendo muy bien Are you sure you want to restart No Restar Si Eso es lo que quiero Loco Eso es lo que quiero Boludo Eso es lo que quiero Ok Vamos a ver que pedo Ok Aquí arriba hay uno Va Ay dios Compares Ay dios Papayito Puta El corazón Destrozado No le entiendo mucho Pero bueno O sea No es que no le entienda Sino que es como No lo juego tan seguido No es que tenga Tantas oportunidades Muy abajo Cuantos tiros tengo que pegar No te mate No te mate Sigo sin matarte Vamos a Vamos a poner las pilas Es que putas Puro Call of Duty Cabrón Así juega uno No mames Que pedo Con esa mierda Va ¿Dónde estás tú Mierda? Muere Careverga Ok Vamos a recargar Mucho Call of Duty Señores Resulta en esto En que no le hacen mucho Para estos juegos Que son Pura estrategia ¿Me entiendes? Me understand Ahí está Y creo que ahora Si lo logré matar Boludo Vamos Puta pero Pégale la cara Oh bueno Le pegué el corazón Ok Uno más Un Golpe vital Vamos a ver aquí Supuestamente tengo que ser Todo un fucking Este ¿Qué significa eso? Eso que se voy arriba Si ven en la parte derecha Arriba ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? No lo entiendo Camina agachadito Hoy Se está oyendo algo Si Eres bien novato Para jugar Smokey Dicen los haters Oh yes Tienes toda la razón Compares No has descubierto Nada nuevo Por aquí Oh fuck Oh fuck Camina 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 Ok ¿Por qué? Ah Chingazo ¿Dónde estás? ¿Dónde está la torreta? Aquí está Los mames Muerto Muerto Are you killed? Ok Ahí fue donde último me vieron Aquí anda este Déjate ver Puto Déjate ver Déjate ver Aquí está este Ah Te fallé Bécil Anyway Tengo que llegar hasta allá ¿Va? La torreta Ha sido muerto O sea ¿Qué pedo están haciendo ahí? Oh Tirando como Uranium Están tirando Uranium Ok Tú 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Fuck Yo quiero salir corriendo Te lo juro A ser matada Uh Fuck ¿Qué? Chiripas.com Yo quiero Estoy loco Por salir a hacer matazones Pero no se puede No funciona de esa manera Tío No funciona de esa manera No funciona de esa manera Hijo de la merca No funciona de esa manera Puta madre Fuck me ¿Por qué no nos hacen más fácil? Y eso que estoy jugando en novatos.com Ni siquiera estoy jugando en hardcore Ni nada de eso Mira esa mierda Está cayendo la pared Oh shit Oh shit Espérate Loco Voy a ir a buscar ese perro Me Voy a buscar ese perro Loco Que se vea que aquí Simón Los cool Los cool Los cool Los cool Los cool Black Ops 2 También pueden rolar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pedo? ¿Dónde te fuiste? Cabrón Oh, aquí está Muerto Ok Ya no tengo balas Ahí dice Donde fue la última vez Que me vieron Ok Ya lo sé Parece algún lado Loco Fuck me Yo creo que yo soy el que tengo que avanzarme Estoy de puta Nunca Oh En las hiperazos Bien puesto Me pegaron ¿A dónde voy? ¿Dónde están? Ahí fue donde La última vez Que me vieron Ok Aquí están estos Está glitchado Eso fue puta ¿Qué pedo? Un juego glitchado En campaña Ok ¿Para dónde tengo que ir? Creo que es para allá Ah Fuck Me volvieron a ver Cabrón Buso Buso Caperuzo Te va a matar Recupérate Recupérate cabrón Aquí está arriba uno Mira Pareció verte subiendo Oh my god Loco Chingas a tu madre Puta Puta Es que no le entiendo Casi cabrón Me pierdo Con los controles Aquí estás ¿Qué te hiciste? Te volviste a esconder Va culero Aquí este man Ok Otro más Otro más ¿A dónde aquí? ¿A dónde aquí? No veo a nadie Me siguen viendo Pero ¿De dónde cabrón? ¿De dónde me siguen viendo ustedes? ¿De dónde? Mira los balazos Ahí está uno Ah Chingas a tu madre Lo peor es que no sé por dónde entrar Cabrón Yo creo que aquí tiene que ser la entrada ¿No? No se puede entrar Ah Ah Come mierda Yo voy a parar a los locos No dale verga No Es que no sé dónde está la pasada Pues No sé qué putas hacer Ay Dios No sé qué hacer No sé Qué voy a hacer Qué voy a hacer Ya me dio cóler Esta mierda Mírame Cago en la puta Que te parió Cago en la puta Que te parió Puta Ya me frustré Loco ¿Por dónde voy a poder entrar ahí? Alguien que me diga Mira ahí Hay una moto ¿Qué pedo? ¿Será que te van a entrar con la moto? Aquí hay enemigos cerca Ahí estás Ya te vi cabrón Ya te vi Te acabo de pegar bien bonito cabrón En el pecho Anyway Who cares ¿Qué importa? Ok Headshot Vamos 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 Sí ya me acuerdo Este hijo de puta Lo tengo que matar Vamos aquí Ahí Huevo Puta Es que yo no puedo jugar con el mouse Raza Se los digo Me cuesta un chingo Men Agarrarle la onda al mouse Cabrón Fuck Ok Ok ahora Me imagino que lo que tengo que hacer es matar a todos esos cabrones primero Va Puta Que capítulo más largo No mames Aquí No veo a nadie Creo que tengo que avanzar así Yo quiero salir corriendo Con todo Caramba Matar Pero no No funciona de esa manera Entonces Tene paciencia Tene paciencia Tene paciencia Ok Aquí está este Are you kidding me man Oh puta No le pegué El cabrón Huevo en toda la cara Cabrón Ese fue Headshot Ok Ok ¿Dónde están los otros pussies? Vamos Vamos Agárrale Agárrale Cubrón ¿Dónde está este man? Así es Y se divierte uno Mira Puta Jugando con un poco más De paciencia ¿No? No mames No mames Se puso buena la cosa Tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? Ya me queda fónico Cabrón Ya me queda fónico Ok Ok Aquí está este otro Colgate Cubrite Cabrón Cubrite Que ese puta Te va a matarme Que ese puta te va a matarme Yes Loco No sé por qué Se queda callado uno Cabrón No entiendo Siempre me quedo bien Calladito Y es así como que Puta Ok Por aquí Vamos a bajar aquí Es tiempo de bajar Vamos a avanzar Tropas Tropas avanzando Póngale Aquí no hay nada Aquí no puede haber nada No creo Pero de aquí creo que Sí voy a poder matar ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Qué pedo? Uy ¿Qué pedo? Me quedé en lo oscuro ¿Dónde estás tú Cabrón? Fuck you man Ok Vamos Yo creo que ahora Sí ya está aquí Oh mira Granadex Huevo Ok ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer ahora? Loco Vamos a ver Aquí no hay nadie ¿Va? ¿Qué hay aquí? Oh Una onda de oro Ya me estaba preguntando yo ¿Qué pedo con lo del oro? Yo creo que ya está limpio Para avanzar Loco Dale Dale Avánzale Avánzale Avanza 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 Ya loco Parate Ya ¿Qué pedo con esa mierda? Acuérdame ¿Cómo entro aquí? Aquí tiene que ser La de eso ¿No? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? No Aquí no hay entrada ¿Pero por dónde será la entrada? Aquí atrás Tiene que ser Supuestamente Ya los mate a todos Oh shit Mira esa mierda Loco Bueno Pese que era un man Que tenía aborcado ahí No mamar Ok Por aquí La entrada Vamos a ver Para pasar este poquito De De la campaña Mira cuánto me demore Cabrón No mames ¿Qué pedo con esa mierda? Gracias por ver el video.